que nos recibe con este desayuno bárbaro, que ya lo estuve probando. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Muy contentos en el marco de este año que es, este es de celebración. Todo el equipo del centro estamos trabajando en este año que es nuestro 20 aniversario que estará marcado por un montón de cosas muy lindas. Ya lo decías recién, bueno, año de aniversario, se vienen un montón de actividades que ya nos vas a contar los detalles. Y aparte, estoy siendo una privilegiada porque estoy inaugurando antes la cafetería esta que está preciosa y que ¿cuándo abre? Bueno, abrimos al público mañana, o sea, tenemos estos 3.000 metros cuadrados para que el público pueda disfrutar. Mañana, primero de febrero, es la apertura de la temporada al público. Abrimos de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 17. Y para quienes no conocen dónde estamos, estamos a metros de la Plaza Matriz, acá en Ciudad Vieja. Contame, aparte, tienen una huerta, o sea, que las cosas que se consumen acá son de la huerta también, me decías. Sí, mucha de la materia prima del menú de la cafetería del centro es con elementos de la huerta, romero, distintas especias y demás. Y bueno, la carta obviamente es comida española. Menú típico, que ya lo estuve mirando. Sí, bueno, la clásica tortilla de patatas, como se dice aquí, tortilla de papas, pinchos, vermú, o sea, comida española con mucha variedad. Bueno, contame las actividades que se vienen a propósito del aniversario. Bueno, uno de los platos fuertes, por así decirlo, y la antesala que hemos lanzado el año pasado en este marco de celebración son tres grandes convocatorias. Convocatorias que tienen que ver, una, con la intervención de fachada. Este emblemático edificio desde el 2003 ha hecho intervenciones de distintos artistas visuales de todo tipo, fotografía, artes visuales, plástica y demás. Además, después hemos lanzado una convocatoria que se llama Pimentón, que si bien tiene nombres de condimentos, no es una convocatoria de gastronomía. Tiene que ver con proyectos de archivo, de investigación artística. El Pimentón es como el plato fuerte, o sea, vendrían a ser los artistas. Y la otra convocatoria se llama Azafrán, que bueno, el Azafrán es como un poco más delicado, no es tan invasivo, que tiene que ver con proyectos de curaduría. O sea, queremos ver proyectos, abrimos la cancha para que distintos artistas puedan presentarse aquí en el CCE. Estas tres convocatorias, tanto de Azafrán, Pimentón y fachada, cierran el 15 de febrero. Las bases las pueden conocer en la página web, que es www.cc.org.uy. Y bueno, estamos ansiosos por ver qué se va a presentar. Tenemos un jurado internacional, que también eso está bueno decirlo. Y bueno, queremos ver con qué nos van a sorprender. Contame un poco del jurado, quiénes lo van a integrar. Está integrado por artistas españoles y también artistas de Uruguay. De Uruguay, en Pimentón está Virginia Patrone, artista plástica. Y en el de Azafrán está Dani Umpi, así los representantes uruguayos. Después son todos artistas también del mundo contemporáneo de España, porque justamente buscamos un mix entre España y Uruguay. Bueno, además de esto que me estabas contando puntualmente por el aniversario, hay otras actividades, por ejemplo, estaba viendo apenas entrás, al Centro Cultural, que están armando una exposición también. Sí, es cierto. Venimos, bueno, el viernes 3. Este viernes a las 11 es la apertura de una muestra que se llama Un Hacer Asociado. Es una muestra que viene del K2M, Museo de Arte 2 de Mayo de Madrid. Y son piezas de arte contemporáneo de artistas visuales españoles. La muestra pretende ser como un kit de montaje. Es como te va mostrando las distintas formas en las que se puede exponer la muestra. Hay algo importante que, bueno, que vino en distintos archivos. O sea, no tiene huella de carbono porque fueron todos archivos descargables o archivos que eran para imprimir. O sea, eso también está bueno porque es una muestra itinerante que no genera huella de carbono. Que también venimos trabajando mucho en ese aspecto, en la huella de carbono, en muestras que puedan ser sustentables y sostenibles. ¿Y cómo es la respuesta del público a todas estas propuestas que tienen ustedes? Bueno, es tan heterogéneo. O sea, viene gente de todas las edades. Y está buenísimo el sentimiento de pertenencia que hay con la comunidad, con el barrio, viene gente también de todas partes. Ya te digo, hay propuestas para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores. O sea, hay un espectro muy, muy grande. Y de hecho, la programación también lo refleja. Ahora, en unos días, vamos a tener el jueves y el viernes, Remezcla tu ciudad, tiene que ver con música, con una residencia que se hizo el año pasado, con artistas locales y también internacionales. Y bueno, va a ser en la azotea. La azotea también tiene como esos tindes de experimentación, a cielo abierto, ocurre música, danza, performance. O sea, todos los espacios del centro ocurren cosas. O sea, si bien capaz que en otro lugar es el auditorio, donde ocurren las artistas escénicas, en el centro puede ser en cualquier lugar. Desde la mediateca o lo que sea. Contame, este, perdón, que justo me quedé sin retorno, me está sonando al aire, tele en vivo. Lo voy a atender en vivo porque así no se escucha el ruido del celular. Este, me imagino que también tienen actualizado todo el tema de redes sociales. Para los que quieran estar al tanto de las actividades y qué cosas hay para hacer, ¿a dónde tienen que entrar? Bueno, en nuestra página web, que es www.cc.org.uy, y en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, en todas nos encuentran como CC Montevideo. Allí van a encontrar toda la programación. Hay algo que es muy importante, que es, todas las actividades son gratuitas, no tienen ningún costo, la entrada del centro es libre. Y bueno, los invito también a que puedan ingresar a la página web, porque tenemos campamento de verano para niñas y niños, música en la azotea, con un ciclo que va a estar hasta abril, exposiciones, bueno, abre la mediateca también al público, pueden tener préstamos a domicilio, la ludoteca, que es otro espacio también para jugar y divertirse, que no tiene límite de edad. En fin, hay muchas, muchas actividades. En un año que va a estar marcado por la celebración, por estos 20 años, ya sea en convocatorias, actividades y demás. Bueno, ojalá que sea un éxito, me encanta la propuesta que tienen con motivo de este aniversario. La verdad que el que no tuvo todavía la posibilidad de conocer el centro, los invitamos a que vengan. Yo, es la primera vez que vengo y me pareció hermoso el lugar. Sí, bueno, la invitación está hecha, están todos bienvenidos y bienvenidas, que ingresen a la web, que puedan leer las convocatorias, que lean la propuesta, que seguro algo van a encontrar en el centro. Y les repito, estamos muy cerca de la Plaza Matriz, en Ciudad Vieja, o sea que la accesibilidad es fácil. Pueden venir en bicicleta, tenemos estacionamiento para bicis, caminando, con el medio de transporte que quieran, para venir a disfrutar. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, ahí teníamos entonces todas las novedades que ofrece para este mes de su aniversario el Centro Cultural de España. Divino, Nadia. ¿Quién era, Nadia, el celular? ¿Quién era? No, era el retorno del canal. No, era el celular del retorno, pero estaba con volumen, entonces... ¿Cómo te peleas? Me sacó, ahí lo atendí para que no se escuchara. En Nuevita, en Televisión, Coco. En Nuevita, en Televisión, Coco. En Nuevita, en Televisión, muy bien, bien remada. Divino, divino, Nadia. Muchas gracias por la propuesta. Visto grande. Hasta mañana.